Esto es lo que vamos a ver en este video de bibliotecos, vamos a capturar todos los clics o al menos el clic que hace el usuario en una fecha determinada, además de eso pues te voy a explicar un poco en qué consiste esta captura porque utilizamos el plugin de Interaction. Recuerda que este video pertenece a una serie de videos para crear un calendario web con Full Calendar versión 4, agregaremos, modificaremos y borraremos eventos usando Laravel 6. No olvides en compartir, suscribirte a la biblioteca para continuar con la serie. Ya agregamos aquí lo que es pues nuestro modal, cuando nosotros presionamos lo que es el botón, cualquiera de los dos botones, sin embargo pues para obtener la información vamos a utilizar DayClick. ¿Qué es lo que va a hacer? Que cuando yo presione aquí cualquier día me va a obtener lo que es la fecha en la cual el usuario presionó, es decir, si yo presiono el valor número 10 me debe de mostrar 10 de septiembre del 2019 y me debe de mostrar el modal. Entonces para que yo haga esta acción simplemente me puedo apoyar de la documentación y observar lo siguiente. Aquí nosotros pues podemos observar que esto es una interacción, tenemos que revisar qué es lo que tenemos de la interacción, tenemos que hacer uso de ese plugin y pues poner DayClick, nombre de la función y la información que retorna. Entonces para hacer eso, para revisarlo bien, pues vamos a irnos a nuestra carpeta. En nuestra carpeta nosotros teníamos un archivo, es decir, una carpeta que se llama Interaction. Y esta Interaction pues si tú lo abres también tiene un Main, es decir, un Main.js que nos va a servir precisamente para capturar lo que es esa interacción que hace el usuario. Entonces tenemos que revisar realmente si nosotros estamos utilizando eso y para eso pues vamos a irnos en la parte de arriba y revisamos. Aquí ya incluimos lo que es el Core, ya incluimos el DateGrid, ya incluimos lo que es la Lista y el TimeGrid. Es correcto, vemos los plugins que utilizamos. Los plugins que utilizamos pues son TimeGrid, List. Entonces agregamos interacción porque debe de haber una interacción, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Si nosotros utilizamos el plugin, pues técnicamente tenemos que utilizar las referencias JS o las referencias CSS que sean necesarias. Como te puedes dar cuenta, aquí nosotros no tenemos el de Interaction. Tenemos el de DateGrid, tenemos el de TimeGrid, tenemos el de la Lista, pero pues no tenemos el de Interaction. Entonces lo que procedemos a hacer, yo se lo voy a agregar como una parte base, porque esto sí lo necesitamos. No es un adicional como los plugins que teníamos en la parte de abajo que serían funcionalidades adicionales. Le vamos a poner lo que es el archivo Interaction, que sería acá Interaction Main.js y ya lo tenemos incluido. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque nosotros vamos a capturar con un DateClick en la parte de abajo. Acuérdate que nosotros agregamos lo que es la cabecera. Ojo, no te confundas con la coma. Si nosotros no queremos, por ejemplo, un botón personalizado, simplemente podemos eliminar lo que es ese uso de ese botón personalizado. Pero tenemos que observar los bloques. Primer bloque es de Header, segundo bloque es de Custom Buttons. Y entonces lo que vamos a agregar es una coma para continuar y voy a agregar otro bloque. Este bloque va a ser DateClick, que significa que cuando el usuario le dé clic a una fecha determinada, ahora te voy a mostrar si te queda dudas cómo está, voy a poner DateClick Function Info y adentro voy a poner el modal. Lo que quiero que se muestre ahora, simplemente ahora, y esto más adelante lo vamos a modificar, es que cuando el usuario presione un día en específico del calendario, me muestre simplemente un modal. Entonces, para hacer esto, nada más recapitulando, tengo que tener instalado un plugin que se llama Interaction. Tengo que revisar si existe la referencia de ese plugin y pues nuevamente tengo que ejecutarlo. Aquí con la función DateClick Function y que me va a mostrar. Entonces me voy a ir directamente a lo del calendario, voy a actualizar y fíjate qué sucedió. Si nosotros pasamos nuestro mouse aquí, no pasa nada. Si le damos clic en el 9, pues simplemente me muestra el modal. Y es aquí donde, pues bueno, el plugin Interaction está trabajando. Y pues la función DateClick nos retorna el modal. Si tú quieres ver la información que está retornando, simplemente vamos a irnos a inspeccionar, consola, y vamos a agregarle lo siguiente. Voy a agregarle un console.log. Aquí, como lo tenemos, voy a poner console.log entre paréntesis. Lo que quiero mostrar que sería info, lo guardamos y nuevamente actualizamos. Vas a darte cuenta que cuando nosotros presionemos el día, por ejemplo, 9 de septiembre, va a aparecer lo siguiente. Aparece el modal y acá aparece toda la información que tiene ese día. Inclusive nos da lo que es la fecha, que nosotros vamos a recuperar y vamos a mostrar ese modal para que capturemos una nueva fecha del evento. Nos vemos hasta el próximo video. Hola, ¿me ayudas a compartir? Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo. Te recuerdo que también me puedes seguir en redes sociales en facebook.com diagonal de veloteca y twitter.com diagonal de veloteca.